El informativo, insignia. El secretario de los colombianos, Juan Manuel Santos, presidió la ceremonia de aniversario número 30 de la Universidad Militar Nueva Granada en compañía del ministro de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Militares y el rector de este prestigioso claustro. En el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada se llevó a cabo la celebración de los 30 años de esta importante institución educativa. El acto inaugural contó con la presencia del presidente de la República, el ministro de Defensa Nacional, el comandante general de las Fuerzas Militares, el director de la Escuela Superior de Guerra y personalidades distinguidas del claustro. En estas tres décadas de buen trabajo, la universidad pasó a educar a 62 estudiantes, fue la primera promoción, a más de 18.500 estudiantes en sus aulas de la calle 100, ahora en el campus de Cajicá, en la Facultad de Medicina. Esto es realmente un verdadero orgullo. Ha pasado muy poco tiempo y ya hoy podemos decir que la Universidad Militar Nueva Granada se ha consolidado entre las mejores a nivel nacional y estoy seguro que lo hará también a nivel internacional. De igual forma, el mandatario de los colombianos destacó el aporte generoso, responsable y comprometido con el país desarrollado durante estos 30 años por la Universidad Militar Nueva Grada, en donde varias generaciones han podido recibir una educación de calidad superior, formando seres humanos integrales y profesionales con visión, preocupados por Colombia y el mundo. Los invito a toda la comunidad neogranadina a que sigamos trabajando por una mejor educación para los colombianos, para los miembros de nuestras fuerzas, para que más hijos de campesinos, de mineros y de labriegos, hijos de todos los colombianos, alcancen la realización de sus sueños como seres humanos. Asimismo, durante esta celebración, el jefe de Estado resaltó que en poco tiempo se ha consolidado entre las mejores universidades a nivel nacional.